Yo soy Guanaco y voy a invitarlos para que vengan a saborear conmigo Esta comida que en El Salvador siempre acostumbro y me gusta comer Son pasteles, no, no son pasteles, son tamales, no, no son tamales, son garrobos, no, no son garrobos Huevos fritos, no, 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 es lo que te gusta, es lo que te gusta Es lo que te gusta, es lo que te gusta A mí me gustan las pupusas con curtido y salsa de tomate A mí me gustan las pupusas y tomarme una taza de café A mí me gustan de queso revueltas o de chicharrón Y a todos los Guanacos nos gustan las pupusas Cuando las busco me gustan calientitas Siempre será el plato predilecto o de cualquier parte de América Central Si tú las buscas las puedes saborear Son pasteles, no, no son pasteles, son tamales, no, no son tamales, son garrobos, no, no son garrobos Huevos fritos, no, no, no Es lo que te gusta, es lo que te gusta Es lo que te gusta, es lo que te gusta A mí me gustan las pupusas con curtido y salsa de tomate A mí me gustan las pupusas y tomarme una taza de café A mí me gustan las pupusas y tomarme una taza de café A mí me gustan de queso revueltas o de chicharrón Vaya, gozando la chuchaca Pura uva mami ¡No crees un puta! ¡No crees! ¡Ya le voy a dar! ¡Hace vuelta la puta, hija!